Esta semana en la pregunta más preguntada, la pregunta ganadora, la Mazda CX-5 a partir del año 2013. Un vehículo con buen equipamiento, buena calidad, un buen rendimiento de combustible, definitivamente quizás la mejor opción en su rango de precio. El punto que pudiera resaltar, que usted puede tomar en cuenta, es que en el año 2013 vino con un motor 2.0 y para el 2014 mejoró un 2.5, que la hace ser más potente y más eficiente. Pero definitivamente es una tremenda opción y tiene un diseño bien bonito. Mazda CX-5 a partir del año 2013 fue la pregunta más preguntada de esta semana.